No, por favor. Bueno, a ver, desde hace mucho tiempo que venimos siguiendo el trabajo suyo, que ha profundizado, que recibió una investigación, como comentábamos, mal realmente desde el primer momento, y que usted sacó a flote. Imputó, incluso están los alertas rojas por el atentado y los responsables iraníes, pero hoy ha profundizado usted, porque en un extenso, son 500 fojas, un dictamen donde por primera vez usted judicialmente prueba que el régimen iraní ha infiltrado células terroristas en países de América Latina, en Argentina, para cometer actos terroristas. ¿Es así? Sí, es así. Es un hecho que no registra antecedentes justamente por la contundencia de los elementos probatorios con los que contamos, donde hemos acudido a una innumerable cantidad de informes, dirigencias probatorias, actuaciones judiciales practicados tanto en Argentina como en la región, me refiero concretamente a los países de la triple frontera, y en el extranjero, en Europa, y fundamentalmente en sentencias judiciales. Esto es importante porque el dictamen se basa fundamentalmente en sentencias judiciales y en todas pruebas que pueden ser valoradas jurídicamente, sentencias judiciales donde han sido condenados agentes iraníes en el exterior, fundamentalmente en Europa, de los máximos tribunales de esos países, como le puedo dar el caso de Alemania, el Tribunal Superior de Berlín, de Francia, en Suiza, cuando fue asesinado un disidente iraní, Kassem Radhavi, y todos son absolutamente consecuentes en el mecanismo de toma de decisión. Si bien son distintos tipos de atentados, el mecanismo de toma de decisión es idéntico. Intentar volar un aeropuerto como ocurrió en el atentado ajustado en Nueva York, un atentado con bomba en Lamia, o la matanza de un disidente. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Por un lado, ratificamos la responsabilidad de Irán en general y de dos personajes, de todos, pero fundamentalmente dos personajes, Samuel Salman Herrera, y fundamentalmente Moshin Rabani en particular en el atentado a Lamia, y robustecemos la imputación también que hay contra ellos. No solo se corrobora, sino que se robustece. Es más fuerte la prueba aún, porque lo que teníamos como Rabani, con una actuación individual y circunscrita a la República Argentina, muy grave por cierto, pero digamos circunscrita a un solo lugar, probamos que se extiende y era el coordinador para todo lo que entendemos como la exportación de la revolución para toda Sudamérica. Entendiendo la exportación de la revolución, todo movimiento de penetración, en este caso cultural, religioso y político, que tiende a expandir una visión radicalizada de Irán por la violencia. Ahí está el problema. No en lo que se difunde, sino en la forma que se lo hace, donde se establece que se puede acudir a la violencia en este caso. Y fundamentalmente, el rol que tuvo también en la instalación, en la infiltración de la República Cooperativa de Guyana y la instalación de ahí de una base de inteligencia. Por un discípulo suyo, que era manejado por Rabani. ¿Cómo se descubre esto? Justamente por un frustrado, porque el FBI desbarata en el año 2007, lo voy a contar muy sencillamente, un atentado al aeropuerto de los Fitzgerald Kennedy. Varios agentes iraníes, oriundos de Guyana, con Abdul Qadir a la cabeza. Abdul Qadir es un personaje muy importante de Guyana. Fue parlamentario, fue alcalde de la segunda ciudad más importante de Guyana, en Linden. Es un ingeniero especialista en minería, por eso participa en este tema. Infiltran una célula y logran llevar adelante este atentado, que es desbaratado por el FBI. Lo llamativo de este tema fue que, en la documentación que nosotros obtenemos de la justicia americana, se determina que, previo a este atentado, hubo una infiltración, una fijación de una estación de inteligencia en Guyana. Cuando la comenzamos a comparar con Argentina, eran prácticamente idénticas. Los mecanismos que había utilizado la República Islámica de Irán en esta infiltración, eran idénticas a las de Argentina, cosa que nos llamó la atención. Si hay dos países distantes y disímiles en América Latina, creo que son Argentina y Guyana, que tienen muy poco en común, pero era todo exactamente igual. A partir de ahí dijimos, bueno, evidentemente acá este es un punto para profundizar, es muy llamativo. Llevada adelante por Abdul Qadir, detenido, hoy condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en este complot para volar los tanques de combustible del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, lo cual hubiera sido una catástrofe estar por los dichos de los fiscales americanos, de acuerdo con lo que eran alegados en el juicio. Y bueno, esta vinculación logró probarse y a partir de ahí es como probamos esta vinculación entre estas dos personas. Esta infiltración se llevó a cabo, como dije, si bien se llevó a cabo Qadir, la manejó fundamentalmente Rabani de Argentina. También logramos probar el marco y el contexto en que se llevó adelante el atentado a la sede de la AMIA. El atentado a la sede de la AMIA tuvo, como todos sabemos, sus motivaciones particulares. Se respondió a la interrupción por parte de Argentina del suministro de material nuclear a Irán. Como sanción se comete este atentado. Es decir, que fue un atentado contra el gobierno, digamos, contra Argentina, pero cuando estaba en el gobierno Carlos Menes. Que fue el que se cometeó los contratos. Por una acción del gobierno de Carlos Menes se puede aprender. Exactamente, pero dentro de un contexto particular de fuerte penetración iraní en la región. Es decir, esto se evidencia, cuando hay un plan de Irán, de penetrar distintos países. ¿Cómo comprobamos esto? Empezamos a investigar un poquito qué fue lo que ocurrió en Irán. O sea, esto acreditado empíricamente en los hechos, dijimos, vamos a ver en la teoría qué pasó. Y ahí es como llegamos a comprobar que en el año 1982, tres años después que triunfa la Revolución Islámica en Teherán, se celebra lo que se llama, algo muy importante, muy conocido fue allá, el Seminario del Gobierno Islámico Ideal, en Teherán, donde acuden 380 clérigos de 70 países. ¿Cuál fue el objetivo de todo esto? En la propia constitución de Anís se establece esta exportación de la revolución. ¿Qué? Mientras uno establece una difusión de una cultura, es absolutamente legítima, en la medida, como dijimos, que no se recurra a métodos violentos. Ahí, en el 82, tres años luego del triunfo de la Revolución Islámica, se llega a la conclusión de que esa expansión del islamismo extremo radical que se quería hacer, no estaba teniendo los resultados esperados en otros países. Y es ahí donde Rabani define a Sudamérica como una zona virgen e inexplorada para el islamismo islámico. ¿Rabani que en ese momento qué cargo ocupaba? Rabani en ese entonces todavía estaba en Irán. En el año 83, 11 años antes del atentado, llegan a Argentina. También para una infiltración, cuando ni se pensaba cometer el atentado. Pero se llega a esta conclusión. Y se dice, la única forma de exportar la revolución para que tenga éxito es por medio de granadas y explosivos. ¿Y quién lo dice? Nada más ni nada menos que es Javad Mazouri, el primer jefe de la temible Guardia Revolucionaria de los Padarans, el grupo militarizado radical de la República Islámica de Irán. Entonces me dice, ¿dónde lo dijo? ¿En una charla de café, entre amigos, en una entrevista de radio? No, no, escribió un libro sustentando todo esto. En ese mismo libro también dice que había que convertir cada embajada iraní en una estación de inteligencia. Obviamente, el dicho dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que probarlo, no bastan solo los dichos. Pero fue un indicio que nos dio una pauta de cómo estaba orientada esta cuestión. ¿Qué pasó después del año 82 de este seminario? Justamente, un año después, en cumplimiento de estas directivas, en el año 83 llega Moshan Rabani a Buenos Aires. Todavía ni se pensaba en el atentado a la AMIA que ocurrió 11 años después. Llega para infiltrar a Argentina e instalar como hizo una estación de inteligencia, cosa que describimos ampliamente en el dictamen del 2006. Cuando nadie creía a nosotros y cuando inclusive ahora mismo Hassan Arralá, el jefe del Hezbollah, terminó admitiendo lo que nosotros ya decíamos en ese año, que siempre recibieron un apoyo militar de Irán, pero que siempre le habían dicho que el apoyo era político para no comprometer a Irán. es importante este movimiento de Moshan Rabani que llega 11 años antes y permanece durante esos 11 años en la Argentina. Y hay hechos más graves todavía. En el 83 llega Rabani a Argentina, Qadir se convierte en un agente de inteligencia iraní confesado por él. O sea, todo esto que le digo no son suposiciones, son sentencias judiciales y aparte está la confesión. Nosotros nos trajimos de Estados Unidos, de la fiscalía de allá que intervino, la del distrito este de Brooklyn. Esto usted no lo sacó de la nada como dicen algunos. He estado leyendo también toda la documentación, son antecedentes judiciales que han condenado a estos personajes iraníes en otras partes del mundo. No solo tenemos la confesión de esta persona en el tribunal americano, tenemos las grabaciones que el agente infiltrado americano que pone el descubierto de todo esto le toma a toda esta gente porque nos han enviado una copia. O sea, en el mismo año 83, Qadir, agente de inteligencia guyana y un personaje no muy conocido para nosotros, un Sheikh Tabatabae a Inaki a San Pablo. Fíjense cómo termina la historia. En el 83, estas tres personas de los tres países. Rabani, hoy acusado con pedido de captura y circular roja y principal responsable del atentado a la sede de la AMIA. Qadir, la otra persona, condenado a prisión perpetua por su participación con un rol importantísimo en la confabulación para hacer volar los tanques de combustible, 6 kilómetros de tanques de combustible que iban de New Jersey al aeropuerto de Nueva York, condenado a prisión perpetua. Los brasileños quizás estuvieron un poco más rápidos que el entonces gobierno argentino de Menem porque a los dos años vieron quién era este Tabatabae a Inaki, descubrieron sus actividades terroristas, notificaron al gobierno y el gobierno a los dos años, año 95, fin de 95, principio de 96, no recuerdo, lo expulsa de Brasil. Quizás de esta forma se evitaron un atentado. ¿Cómo operaba la inteligencia iraní? Fundamentalmente por lo que nosotros llamamos y demostramos la utilización dual de las instituciones, de organismos diplomáticos, asociaciones culturales de beneficencia y hasta religiosas. Esto ha admitido inclusive por sentencia de tribunales europeos cómo se utiliza el velo religioso para encubrir actividades delictivas porque de esta manera se le permitió Irán que ante cualquier crítica o cualquier hecho probado están atacando la religión. Cuando uno en ningún momento critica la religión sino el uso radicalizado y cómo se escudan en eso para encubrir sus delitos. Es decir, que usaban embajadas, agregadorías culturales, representaciones diplomáticas para trabajar puertas adentro para preparar atentados. Obviamente que esas instituciones cumplían su rol específico pero había una partecita que se dedicaba a esta actividad ilegal. Y aquí en la Argentina esa parte la cumplía Rabani. Rabani en la Consejería Cultural y en menor medida se quiere porque tenía hasta un rol más preponderante Rabani que el embajador Soleimapur que el embajador. Pero fíjese esto que es llamativo. La propia Organización de Naciones Unidas ya en el año 96 en su resolución 51 barra 210 alerta en términos generales obviamente sobre el uso indebido que organizaciones y agrupaciones realizan de instituciones que persiguen hasta fines caritativos culturales y benéficos de los cuales se valen organizaciones terroristas para el público o accionar. O sea que Naciones Unidas ya advirtió que los grupos terroristas justamente acuden a organizaciones de las cuales nadie va a sospechar o que en principio ya no tiene fines caritativos o es un hospital o juntan dinero para donaciones que posiblemente lo hagan pero por otro lado realizan esta actividad ilegal. Volviendo un poco a lo que era la República Argentina vimos esta matriz que era idéntica entre Argentina y Guyana y como AMIA tuvo la particularidad de que hubo muchos hechos que han ocurrido en países de la triple frontera el coordinador estuvo en Foz de Iguazú etcétera empezamos a pedir información de esos países pero no para buscar una identidad de la matriz llamados telefónicos muchísima información y entramos a ver que no todos pero algunos elementos de esta matriz de este modelo de exportación de revolución se replicaban en otros países entonces ¿qué hicimos? que fue uno de los puntos que fue uno de los puntos dispositivos nuestros en este dictamen justamente en cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina en cuanto a la cooperación a nivel internacional a nivel judicial fundamentalmente fundamentalmente en cumplimiento de los tratados suscriptos por la República y bien suscriptos por la República Argentina en materia de derechos humanos y los tratados de represión del terrorismo fundamentalmente de atentados terroristas con bombas y atentados perdón financiamiento del terrorismo comunicar porque tenemos la obligación de hacerlo de estos países las conclusiones en nuestro dictamen ¿por qué? porque tenemos fuertes indicios de que esta infiltración así como a partir del 82 83 se llevó a cabo en estos países hay elementos que nos indican que pudo haber ocurrido en otros países y tal vez que haya estado vigente o que estén vigentes es decir lo que siempre se ha sospechado del accionar de estas células terroristas en la triple frontera y que desde ahí se han diseminado ¿no? ¿está comprobado en algún momento se ha podido comprobar de esas actuaciones en la triple frontera? eso no hay ninguna duda eso lo tenemos comprobado y ya lo hemos dicho en el tema de realidad ¿la célula terrorista que actúa para esto que usted está comentando como brazo ejecutor es la Gisbolá ¿la Argentina también? intuablemente pero en este caso no fue el Gisbolá fue el apoyo pero ingresó vino directamente desde el exterior ingresando por esa isa pero le quería decir justamente todos estos grupos que hemos dicho estas células terroristas actúan así de esta forma como lo hemos relatado y es así como desconciertan digamos a las investigaciones pero bueno esto es lo que se ha podido determinar y esto hemos comunicado también a estos países la verdad que son 500 fojas ¿cuánto tiempo le ha llevado todo este dictamen? bueno quizá acá le voy a contestar con todo respeto al presidente de la AMIA Guillermo Borger que las instituciones inclusive algunos familiares estaban y con todo derecho un poco impacientes que el dictamen no salía en esto venimos trabajando hace muchísimo tiempo ahora elaborar un dictamen de estas conclusiones fundamentalmente estar seguro de lo que uno va a firmar yo me siento acá y estoy absolutamente convencido de lo que digo y entiendo que jurídicamente no hay forma de rebatir la prueba es contundente lleva su tiempo yo obviamente entiendo la premura y el interés de la gente pero yo realmente tengo que la información antes de decirla fundamentalmente cuando es de la entidad y de la realidad que decimos chequearla y rechequearla me ha llevado muchísimo tiempo estamos trabajando en esta línea hace tres años que es cuando se llevó en el 2010 las primeras condenas a esta gente pero déjeme terminar una idea con el tema de esta infiltración en nuestros dos países lo que se ha verificado es la posibilidad concreta que hayan ocurrido en ese momento que pueden estar vigentes al día de hoy pero que no quiere decir que esa infiltración se esté haciendo ahora porque estos son procesos largos usted fíjese Ravani llega a Argentina en el 83 y comete un atentado 11 años después ¿y cuándo se va Ravani? Ravani se va en el 97 14 años después cuando lo invitan directamente a retirarse y que no pudieron detenerlo porque ya fueron los parlamentarios en Guyana Kadir se convierte en agente de inteligencia en el año 83 también como le dije es utilizado por Irán 24 años después en el año 2007 o sea esto que parece mucho tiempo para ellos porque son son regímenes no es una matriz de un gobierno no es un régimen no es un régimen lo que hay son periodos dos periodos son periodos muy cortos una continuidad de un mismo pensamiento y de una misma ideología exactamente está clarísimo ahora realmente lo que usted ha estado comentando que lo he estado haciendo con mucha atención y todo basado en elementos judiciales de otros países comprueban esto además esto que usted estaba comentando la exportación de la revolución pero a través de estas células terroristas con bombas con atentados como le quisieron a la AMIA y usted sabe que siempre se ha dicho que todo esto es una fábula de la CIA lo que se ha armado incluso a usted muchas veces le han dicho como que es un ejecutor de algo armado por la CIA digo eso tiene lo han dicho alguna gente que defiende acá en la Argentina el régimen iraní mire cualquier persona cualquier fiscal con dos dedos de frente como son todos los fiscales que esté sentado en mi lugar no puede llegar a otras conclusiones que la misma que llegué yo por una cuestión lógica porque la prueba direcciona en ese sentido y le voy a dar un ejemplo acá no es que se dijo lo cual tampoco hubiera estado mal porque a veces ocurre vamos a investigar a fulano me ganaron a estas personas dijimos de antemano los autores son los iraníes y vamos a investigarlo de ninguna manera yo quiero dar unos ejemplos de cómo se llega a determinada prueba nosotros determinamos que el coordinador actuó en la triple frontera por un teléfono que se sacó en Foz de Iguazú que solamente recibe llamados de Argentina entre el 1 y el 18 de julio y por varios motivos más que sería muy largo de explicar pero a su vez detectamos que cuando se llama ese teléfono de manera previa y de manera posterior la misma persona en un principio no sabíamos quién después supimos que fue el Reda por la investigación pero en un principio no sabíamos quién pero la misma persona llamaba a otros teléfonos ¿por qué? porque cortaba y levantaba el teléfono de un locutorio con lo cual no había tiempo para que sea otra persona juntamos todos esos otros teléfonos a los cuales se llamaba póngale 15 teléfonos sospechosos a los cuales se llamaba ¿y qué hicimos? nos metimos en un sistema de computación y con parámetros subjetivos dijimos bueno a ver de estos 15 con todas las bases de Argentina de Brasil y de Paraguay que es la que teníamos o sea el mío el suyo el de todos ¿eh? el de todos ¿quién llamó? ¿se reiteran alguna persona esos 15 llamados esos 15 teléfonos sospechosos si no en 14 en 13 así para controlar y se retiró una cantidad muy importante creo que la de 15 eran 12 de esos mismos números se llamaban de un domicilio nada más teníamos me acuerdo la dirección perfecta Sergipe 67 en Foz de Iguazú no significaba nada podía vivir usted podía vivir yo mi tía cualquiera ¿quién vivía ahí? después de lo que vivíamos Samuel Salman Alreda mano derecha de Mohen Ravani cuya esposa era la secretaria mientras trabajaron acá de Mohen Ravani y él estaba permanentemente en el tiempo que estuvo en Argentina y los indicamos como el máximo responsable de la conexión local en la mezquita de Mohen Ravani otra forma de cómo identificamos o responsabilizamos a Mohen Ravani tomamos un determinado periodo de tiempo digamos que son parámetros subjetivos que se van cambiando dos o tres meses antes del atentado y dos o tres meses después buscamos en todas las cuentas corrientes de toda la República Argentina cuentas que se habían abierto en ese periodo día más día menos y que hayan hecho algún movimiento sustancial de dinero en ese tiempo pusimos parámetros 100 mil pesos 100 mil dólares no recuerdo de acuerdo a los bancos de acuerdo porque había cuentas en moneda extranjera en ese entonces y detectamos por ejemplo varias cuentas que fueron desechadas pero una de ellas que se había abierto dos meses antes del atentado y cerrado tres meses después que había recibido los días previos del atentado 150 mil dólares retirado los días previos 80 mil y un día posterior 40 mil me puedo equivocar en el momento pero más o menos esa idea no sabíamos de quién era de quién resultó ser la cuenta de Mohen Ravani quién firmó esos retiros personalmente Mohen Ravani que ya tenía cuentas corrientes en la consejería cultural y estaba hace 11 años en Argentina y se ha creído un dato importantísimo este dinero porque se supone que este dinero fue utilizado para todo el andamiaje de concretar el atentado es lo que afirma el juez Canicova Corral específicamente ese punto en su resolución pero independientemente de eso así es como se llega a Ravani no es que sepamos investigarlo porque queremos imputar a los iraníes este tipo este tipo de cuentas al margen de la embajada al margen de la embajada una cuenta personal está retirado con su firma nosotros los tenemos microfirmados todo esto que no eran viáticos de la embajada ni 150 mil no pudo explicarlos nunca aparte nunca declaró solamente declara por la radio a su gente amiga y dice lo que quiere decir sería importante que venga y lo diga también a la causa delante de el fiscal y el juez otro elemento y con esto le cierro la idea la camioneta para que vea cómo se llega y cómo hemos investigado que no hemos dicho vamos contra fulano y contra vengano sino donde las pruebas nos direcciona el día 15 de julio del 94 tres días antes del atentado se estaciona en el estacionamiento Jet Parking la camioneta ahí se hace el cambio de mando de acuerdo a los testimonios que hay la deja un grupo se retira y su velota ya cargada con explosivo pedimos a las compañías celulares que en ese entonces creo que estaba solo era Movicom no era Movistar las celdas cooperaron en ese lugar que obviamente hay mucha más certeza que ahora porque la cantidad de teléfonos celulares que había en ese entonces era mucho menor con el cual la posibilidad de errores es mucho menor que operaron por ejemplo a las 6 de la tarde en ese lugar ¿quién daba la casualidad que a las 6 de la tarde estaba en ese lugar? obviamente la celda no dice estaba parado justo mirando la camioneta podía estar a una cuadra o dos pero qué casualidad ¿quién estaba en ese lugar? Moya en rabanes con su teléfono o sea en definitiva con estos elementos ¿qué hacemos? ¿me los guardo los escondo o los pongo en evidencia? ahora doctor ahora pero si eso responder a alguien sí es responder a la justicia responder a la verdad y es cumplir con la función y la obligación que asumí de responder en esta causa y de a fondo caiga quien caiga y responder ante los familias y ante las instituciones que es mi obligación y lo único que va a garantizar que el día de mañana esta causa no se caiga como se cayó hasta ahora debiendo actuar con un total apego a la legalidad que es lo que hemos hecho ahora doctor la apoyatura local la apoyatura argentina eso se ha podido desentrañar Teyeldín los que estuvieron imputados anteriormente bueno Teyeldín está por ser sometido a juicio oral y hay otra parte de un grupo de la conexión local que estamos por llevar a juicio que estamos por terminar de reunir la prueba sin perjuicio de lo cual hay fuertes elementos que indican que una parte importante en todo el mundo en todo el mundo por ejemplo no no la apoyatura local que dice perdón la apoyatura local estas personas que usted está diciendo que van a llevar ¿cuántas personas? a juicio a juicio por la parte de Teyeldín sola pero lo pensamos ampliar pero también pero tienen otros indicios de otras personas sí lo que pasa es que todavía no hemos reunido la prueba como para requerir para llevarlos a juicio pero estamos trabajando fuertemente sin perjuicio ¿que han estado imputados en el proceso anterior o no? no, no, no es gente que no ha estado imputada y que ha surgido nuevos elementos que obviamente rebel y todos estos quedaron han quedado totalmente desvinculados o sea el rol de ellos que se les acusaba era de haber ¿cuánta gente en la apoyatura local se supone que podrían haber participado además de Teyeldín que organizó todo el tema de la camionera? no mucho porque gran parte lo han hecho justamente los iraníes pero de hecho ¿sabe por qué se lo digo esto? no porque es una idea mía todos los llamados que se ha hecho este teléfono a la triple frontera en los días previos al atentado le hablo de dos o tres días previos han sido desde dos lugares específicos de locutores de dos lugares específicos desde las inmediaciones de la AMI y de las inmediaciones de lo que es la mezquita donde estaba Rabani con lo cual es evidente que intervino parte de ellos lo cual no descarta que en un rol menor le hayan dado también intervención a elementos locales cuando hacen este cambio de la camioneta que usted dice y que anda dando vuelta allí Monser Rabani ¿quién toma el control de esa camioneta? bueno lo que tenemos no sabemos si alguien antes pero el que lo toma seguro es el inmolado horas perdón momentos antes de la explosión de la AMIA unos minutos antes pero estaba muy cerca y verá un José en Berro además los testigos de ese que estuvo estacionado prácticamente coinciden hasta el horario en el que estuvo estacionado de ahí es donde nos reducimos que ya el explosivo ya estaba cargado doctor pasando la verdad que la explicación realmente muy muy concreta y a mí que lo vengo siguiendo al tema desde hace muchos años la verdad que me queda muy claro ahora digo el gobierno argentino en todos estos años ¿qué papel ha cumplido? bueno le ha dado apoyo le ha escatimado apoyo en eso quiero ser muy claro así como hay un presidente de un anterior gobierno que próximamente va a ser sometido a juicio oral y público por encubrimiento completamente Carlos Menem en el año 2004 cuando se crea esta unidad por parte de Néstor Kirchner la verdad que se nos ha dotado de todas las facilidades de todos los elementos técnicos humanos en ese entonces todavía Excalibur era como una novedad nos han dado dos Excalibur la verdad que no podemos quejar hemos tenido y seguimos teniendo todo lo que necesitamos tenemos todo el apoyo del gobierno en el sentido de que obviamente la investigación es resorte exclusivo en este caso del Ministerio Público porque el doctor Canicoba Corral ha delegado la investigación no se le puede pedir al poder político que se entrometan mucho menos pero lo que compete al poder político todo el apoyo de los organismos estatales o sea esta es una unidad fiscal del Estado Argentino que es un orgullo en el exterior que es reconocida que no hay antecedentes en otros países donde yo tengo un equipo un equipo que es de lujo donde hay hace ocho años que hay gente que está dedicada exclusivamente a este tema gente muy joven que se ha estudiado que se ha capacitado ni más va a pasar de todo esto pero toda esta gente tiene que seguir porque son antecedentes importantísimos que en otros estados que gracias a Dios no han tenido las gracias de Argentina de tener estos atentados no lo tienen o sea nos han invitado yo particularmente y esto para que se vea la importancia de algo que ha creado el Estado Argentino el Tribunal Internacional para juzgar el crimen del ex premier libanés Rafael Jari en el Líbano el fiscal con una unidad de investigadores que a mí me llamó la atención por el nivel el alto nivel investigativo que han tenido he sido invitado en dos oportunidades para exponerle los métodos investigativos argentinos y después me han dicho que gracias a una de las formas de investigar que les hemos marcado ellos hoy han imputado a operarios como responsables de este asesinato tienen una ventaja tienen un juicio en rebeldía y los pueden juzgar cosa que argentino lamentablemente no puede hacer con los iraníes toda la polémica usted no habló se mantuvo al margen porque no le corresponde por así opinar políticamente toda la polémica por el memorándum de entendimiento que supongo que sí la habrá seguido por los medios por los diarios el debate en el Senado el debate en la Cámara de Diputados mucho se habló políticamente sobre todo desde la oposición que el memorándum de entendimiento iba a hacer caer la causa AMIA que iba a traer impunidad y que ustedes no iban a poder avanzar este memorándum de entendimiento a usted en algo lo ha afectado en la investigación bueno primer punto número uno desde el punto de vista práctico mal podría afectarme algo que no está en vigencia punto número dos no creo que pueda afectar lo más mínimo de hecho yo sigo trabajando voy a seguir trabajando saco las resoluciones que tengo que sacar obviamente tengo una opinión sobre el punto el tema es que no solo ya hay un planteo de inconstitucionalidad al respecto formulado por las autoridades de la DAIA sino que he escuchado el otro día a un abogado que era llante del doctor Carlos Viater anunciando que en estos días se iba a presentar concretamente ante el doctor Canicoba Corral un planteo de inconstitucionalidad lo cual implica que en pocos días más yo tendré que emitir mi dictamen con lo cual me parece de máxima prolijidad que mi opinión que si la tengo sea primero conocida por el juez y luego si la voy a exponer públicamente pero a mí a esto no me ha afectado en lo más mínimo y nada que ¿y usted cree que puede servir jurídicamente que en Irán se les pueda tomar si aprueba porque todavía no aprobó Irán el parlamento iraní todavía no lo aprobó a este tema usted ve con voluntad de esclarecer que usted no va a poder ir porque usted tiene pedido de captura hay un cable de la agencia de Irán que dice yo por haber acusado a Irán y haber difamado a sus altas autoridades se me ha imputado ese delito y tengo teóricamente no lo he podido comprobar porque obviamente no voy a Irán a chequear si tengo o no un pedido de captura pero por lo que me han dicho no pero lo que quiero que quede claro es que en la medida cualquier diligencia que permita avanzar en esta investigación y que para el juez que es quien la tiene que determinar considere válida y que sea como una indagatoria voy a estar ahí de la primera hora voy a colaborar porque soy no puedo decir el primer interesado en que este progreso progrese porque eso debemos robar a los familiares pero si hay alguien también muy interesado en que esto avance justamente por la postura que tenía soy yo o sea que todo lo que implica un avance en la medida que esté previsto por la constitución argentina y leyes argentinas obviamente yo voy a colaborar bueno doctor me lo agradezco la verdad que es muy interesante y realmente completísimo y bueno saludar que una investigación se haga con esta responsabilidad como lo habían haciendo desde hace mucho tiempo así que muchas gracias gracias a usted por su invitación esto es importante porque el dictamen se basa fundamentalmente en sentencias judiciales y en todas pruebas que pueden ser valoradas jurídicamente sentencias judiciales donde han sido condenados agentes iraníes en el exterior fundamentalmente en Europa de los máximos tribunales de esos países como le puedo dar el caso de Alemania el Tribunal Superior de Berlín de Francia en Suiza cuando fue asesinado un diciente iraní Qasem Radjabi y todos son absolutamente consecuentes en el mecanismo de toma de decisión si bien son distintos tipos de atentados el mecanismo de toma de decisión el régimen iraní ha infiltrado células terroristas en países de América Latina en Argentina para cometer actos terroristas ¿es así? si es así es un hecho que no registra antecedentes justamente por la contundencia de los elementos probatorios que contamos donde hemos acudido a una innumerable cantidad de informes dirigencias probatorias actuaciones judiciales practicados tanto en Argentina como en la región me refiero concretamente a los países de la triple frontera y en el extranjero en Europa y fundamentalmente en sentencias judiciales no, por favor bueno, a ver desde hace mucho tiempo que venimos siguiendo el trabajo suyo que ha profundizado que recibió una investigación como comentábamos mal realmente desde el primer momento y que usted sacó a flote imputó incluso están los alertas rojas por el atentado y los responsables iraníes pero hoy ha profundizado usted porque en un extenso son 500 fojas un dictamen donde por primera vez usted judicialmente prueba que la situación es idéntico en intentar volar un aeropuerto como ocurrió en el atentado frustrado en Nueva York un atentado con bomba en Lamia o la matanza de un disidente y a partir de ahí ¿qué hacemos? por un lado ratificamos la responsabilidad de Irán en general y de dos personajes de todos pero fundamentalmente dos personajes Samuel Salman Herrera y fundamentalmente Mohen Ravani en particular en el atentado a Lamia y robustecemos la imputación también que hay contra ellos no solo se corrobora sino que se robustece es más fuerte la prueba aún porque lo que teníamos como Ravani con una actuación individual y circunscrita a la República Argentina muy grave por cierto pero digamos circunscrita a un solo lugar probamos que se extiende y era el coordinador para todo lo que entendemos como la exportación de la revolución para todo Sudamérica entendiendo la exportación de la revolución todo movimiento de penetración en este caso cultural religioso y político que tiende a expandir una visión radicalizada de Irán por la violencia ahí está el problema no en lo que se difunde sino en la forma que se lo hace donde se establece que se puede acudir a la violencia en este caso y fundamentalmente el rol que tuvo también una visión una visión la violencia con un poco en este caso de la violencia